¡Hola! Yo soy Melly y bienvenidos a un vídeo más en Melly's Babe. Bueno, ya sabemos que se acerca Halloween o Día de Muertos y muchas veces ustedes pues buscan alguna máscara o hacerse ustedes mismas una y la verdad es que yo tengo un método fácil que podemos hacer para hacer nuestra propia máscara con yeso. Es muy fácil, la verdad, no te cuesta mucho trabajo y es rápido y sencillo y la verdad te queda muy padre. Así que te voy a decir lo que vas a necesitar. Primero vas a necesitar vaselina. Esa es súper indispensable porque sin ella no te va a quedar, la verdad. La vaselina puede ser de la normal, la que tiene como botecito azul y transparente o cualquier otra pero que sea vaselina. Yo solo encontré de bebé, como pueden ver, pero de igual forma sirve. Esto nos va a ayudar mucho porque nos lo tenemos que poner en toda la cara, principalmente en las cejas, porque al momento de pegar el yeso lo tienes que quitar y si no te pones vaselina, al momento de quitar te puede arrancar todo y es muy doloroso, así que para eso no sirve. También lo que es importante para esta máscara es comprar venda en yesada. Esto lo puedes encontrar en farmacias y la verdad es que no son nada caras, son accesibles y eso es lo principal para la máscara. Y bueno, comencemos. Ok, para comenzar necesitas agarrarte perfectamente bien el cabello y más que nada cuidar esta zona, porque si te pasa un cabello, ya no sale bien. Muy bien, ya que te hayas agarrado completamente el cabello, tomas la vaselina. Empezaremos a aplicarla por toda nuestra cara. Todo, todo, obviamente aquí no tanto, depende de hasta donde quieres, pero es indispensable ponértela a tomar. Así que comencemos. Muy bien, como pueden ver, me apliqué la vaselina en toda esta parte de la cara, sobre todo en las cejas, recuerden que es muy importante. Y todo aquí está lleno totalmente de vaselina, creo que se nota un poco. Después de este paso, vamos a tomar una bandeja con un poco de agua. No importa si es fría o tibia, porque de todas formas en eso sirve la venda. Recuerden también recortar la venda en pedacitos. Entonces, ya que tienen sus pedacitos recortados más o menos así, tomas tu bandeja con agua y comienzas a meterlo, uno por uno, para que no se revuelva. Ya que lo metes completamente, lo sacas y comienzas a aplicarlo en toda tu cara. De esta forma. Con cada pedazo que vas quitando, debes írtelo poniendo e irla haciendo así. Procura no doblarlas, porque estos bordecitos se podrán ver en la máscara. Bueno, como pueden ver, yo ya estoy mucho más adelantada. No pude grabarlo completamente el paso a paso como me lo fui haciendo, pero es súper sencillo y de hecho lo muestro aquí en un pedacito. Cuando ves pequeños hoyos, solo agrega un trocito del yeso y te la vas poniendo poco a poco, procura siempre hacerle así suave para que no se te muevan las demás si es que no están todavía secas. Debes esperar bastante rato para que se seque completamente toda la máscara y a la hora de quitártela no sea tan difícil, porque puede llegar a romperse. Así que trata de hacerte bastante airecito en la cara o trata de estar, no sé, en algún lugar donde te dé un poco de aire o simplemente quédate quieta viendo la tele mientras esperas a que se seque. Una vez que ya esté completamente seco, que lo sientas duro, porque sea tú en tu cara lo vas a sentir súper, súper duro. Vas tomando de las orillas poco a poco con tus dedos. La verdad es que no duele nada por la vaselina, que te ayuda muchísimo. Entonces le vas haciendo poco a poco. Podrás sentir que sigue un poquito pegada, pero vela haciendo muy, muy despacio porque si no, puedes romperla. Yo me pasé un poquito del lado derecho, como que le jalé bastante y se rompió un poquito, pero no importa porque mi máscara de todas formas va a ser para Halloween. Entonces va a estar perfecta para ser máscara de zombie. Ya que acabaste, está lista y completamente. Límpiate la cara, por favor, quítate los restos de yeso que te quedan. Y la verdad es que fue súper fácil. La verdad es que tienes que esperar bastante tiempo para que se seque completamente porque si no se seca, comienza a deshacerse. No sé si notaron que yo tuve esa falla porque dejé aquí un poco que se rompiera, pero no importa porque de todas formas la puedo dejar secando sola y ya cuando esté la puedo decorar como sea. Si me dieron cuenta, la mía estuvo un poco así como con trocitos más acá y así. Lo hice a propósito porque mi intención de esta máscara es pintarla un poco más así como tipo zombie y todo. Pero de igual forma ya había hecho una antes y es esta. Esta la hice más cuidadosamente porque esa la quería así como tipo calaverita de dulce. Bueno, esos son resultados muy buenos. La verdad es que a mí me gustan porque pues sí la puedes utilizar, ¿no? Para así tantito y le puedes poner un resortito acá o acá. O incluso solamente la puedes ocupar para decorar o algo así. Recuerda que no importa si te queda así porque si es para Halloween tú puedes decorarla como tú quieras. Bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Entonces recuerden suscribirse por favor y darle like. Te dejo mis redes sociales para que me puedas seguir. Haré más tips, más cosas así de cómo hacer tal cosa. De hecho haré hasta peinados. Así que por favor apóyame con un like y compartiendo. ¡Nos vemos después!